México definirá su futuro en la Copa del Mundo ante Suecia, selección a la que ha enfrentado en nueve ocasiones en la historia, la primera de ellas en un cotejo de mundial, mientras que el resto en amistosos, en ambos casos el Valencia es favorable a los europeos. La historia en duelos entre ambas selecciones comenzó en Suecia 1958, ahí el tri fue el encargado de enfrentar al anfitrión en el partido inaugural de la competencia, donde los aztecas cayeron 3-0. 11 años más tarde luego de su enfrentamiento en Copa del Mundo, disputaron un juego de preparación, donde Suecia se volvió a imponer, pero en esa ocasión fue 1-0 el marcador. Tuvieron que pasar dos partidos más para que México pudiera vencer a los suecos. Ambos compromisos se celebraron en 1970, en el primero de ellos igualaron sin anotaciones, mientras que en el segundo los aztecas volvieron a caer 1-0. En 1983 llegó el triunfo de los verdes, quien se impuso 2-0, pero un año después empataron sin anotaciones. Fue en 1994 cuando el tri venció por segunda, y última vez, a Suecia. Meses antes del Mundial de Estados Unidos, se enfrentaron en compromiso que el representante de la CONCACAF ganó 2-0. En el milenio actual se han medido en dos ocasiones, con saldo a favor para los de la UEFA. En el 2005 empataron sin anotaciones. El último enfrentamiento entre ambos combinados fue en el 2009, donde los que portan los colores amarillo y azul terminaron con el triunfo 1-0. Rusia 2018 volverá a juntar a las dos selecciones en un terreno, donde México necesita sumar unidades para asegurar su poleto a octavos de final, sin embargo, una combinación entre la derrota del tri y una victoria de Alemania ante Corea del Sur, podría dejar a los aztecas eliminados del Mundial. Gracias por ver el video.